Oscar Remoya nació en 1947 en Bogotá, donde estudió actuación para radio y teatro. Inició su carrera como actor en 1970, con Gloria Gómez, quien hacía papeles infantiles en radionovelas. En 1972, realiza en la cadena radial HJCK Los Pobres También Lloran y La Casa de las Dos Palmas, que lo conllevó a ser popular al lado de actrices de la talla de Lucero Galindo, Margalida Castro y Teresa Gutiérrez. En la televisión participó en series como La Casa de las Dos Palmas, Una Vida para Amarte, La Ciudad Grita, La Voragin, Sur Verde, junto a M. Angélica Mayarino, Los Novios y Gabriela, esta última una coproducción con Venezuela de la que fue protagonista al lado de la actriz Carmen Julia Álvarez. En 1983 participó en la exitosa serie Cascabel junto a Julio Medina, Alicia de Rojas y Humberto Arango. En 1984 fue diagnosticado con brucelosis por la cual se retiró de la actuación. Se radicó en Miami en 2001 hasta el día de su muerte, el 9 de noviembre de 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!